hola a dónde vas a dónde vas él es un niño de campo y un niño de campo no usa kites zapatos ni nada hola ay tan lindo allá va mi papá con dulitas pues no es tanto lo que tenemos que algo así y ahorita como está bien nublado bueno de por sí todos los días se la pasa así nublado ya casi ajá donde es un alboroto de ronrones de moscas jejenes creo que le llaman esos mosquitos ay si cuando hay este corral así nosotros tenemos una cerca y los vecinos tienen y por las mañanas es cuando más molesten y por las noches ajá y también este por las noches cuando uno asciende las luces mira ahí está un montón de luciérnagas digo yo ah sí ajá mira cómo se pone sí toda esa área que ustedes ven allá está mecanizada menos esta donde está el pedazo de Ami y el de Eddie esos ya no ya tienen dueño propiedad privada propiedad privada es un parámetro es un parámetro como cuando te da la cabeza esto es lo que hacemos año con año ajá creo que mañana o pasado empieza a sembrar sí porque de arriba ya mañana se van los señores a sembrar ese sí que yo porque primero se siembra allá después aunque algunas veces este primero sembramos aquí y después allá el año pasado fue así primero sembraron aquí y después allá pero las mismas personas que siembran aquí sí las mismas allá van a empezar como de repente lleve todavía o de repente se lleve hoy no sé lo que quiere de que lo conoce bien húmeda húmeda está quedando bonito sí cómo estás mi mamá dijo que se arreglara eso cómo cuesta pasar aquí con el tenido se llena el tiempo la otra pasada ya no es lo mismo cómo está ajá porque para ir a dar la gran vuelta hasta allá y a pie queda muy lejos en moto pues no se siente pero a pie sí por acá es donde pasamos para allá ajá 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 hoy se van a dar cuenta ustedes de que dentro de muy poco este van a ver las milpitas Milpitas, milpas, milpas, milpas y milpas Si porque cuando crece en vos ya no se mira la casa ni de allá para acá ni de aquí para allá Rápido pasó el tiempo Ajá rápido Estaba allá con mi mamá y ella queriendo ver para acá porque como ya no se miraba Solo las luces se escondían, pero aquí nada más A la misma crece bien rápido Esas son cosas del campo, así es como se vive por acá Y ya viene Dulito a ver Si se va Lati, ahí va, si me voy yo, ahí va detrás Algunos dirán por qué no se pone zapatos, se los pone pero luego se los quita Pero ya para salir pues obviamente él sí se pone sus zapatos, es un niño bastante educado Solo que como ahorita está en la casa Solo que ahorita que está en la casa pues no se pone sus zapatillos, les gusta andar así Espinas no hay, les cuento que no hay Y ahí va mi mamita ¿Qué llevas mi amor? ¿Qué llevas ahí? Ay yo quiero No Lleva jocotes pero él no comparte Mira cómo corre Quédense trabajando ese Es que le dije a mi papá de que se arreglara eso Sí Sí porque aparte que no cuesta, es como un pasatiempo Sí No es como cuando sembras o cuando estás abonando Sí porque ahorita igual estamos escogiendo la hora donde está más fresca Podemos arreglar ahí algo que está más Y ya como está nadie, nadie, nunca, nadie arreglado ahí Ajá Y no, no se ha, todavía está, está buena la entrada Sí Pero yo ya sé, yo digo que sí va a querer un Sí porque este, son correntadas de agua entonces quiero no pues se lleva a la tierra Ajá Y pues ni modo a volver a arreglar ahí Allá están las matitas de bambú donde fuimos a cortarlas, miren Una gran matona tenemos ahí Ahorita se ve todo café Ah, pura tierra Pura tierra Ya más adelante van a ver bien verde por acá Pero no puede llover también porque ya se pone verde Luego crece en la El tractor lo, mira así como está, ya ve Ajá, así Así estaba Ahora está así De aquí está bueno, de aquí el cuento se tiene el Edi ahí en la casa ¿Cuál? Ah, sí, de veras Vamos a pasar esto, el trozo Ajá Algo así A ver si como sube para allá, ¿verdad? No, si cuando iba para allá Este, me entró tierra Tierra, ahí vamos Sí, por eso es mejor caiteos, así Ajá Ya vamos a terminar, miren Rápido Esto es rápido Allá Allá iban a hacer un caracolito pero ya no lo hicieron Era mejor así Y como igual ya no había vacas Entonces Era Era más fácil así Ahora cuando hay vacas sí Este, hacen caracolito Sí, porque ahí no se pasan las vacas Ahí no No pasan las vacas Mira Ya Sí Se ve la diferencia Sí Mira Miren pues Le vamos a enseñar Ahí está Este es el camino que va para allá ¿Ya? Ajá Ustedes no han bajado a las garzas o en la mañana estuvieron, digo yo Porque nomás empiezan a mecanizar la tierra y empiezan a bajar Ya bajaron Ya bajaron De pronto a mañana, ¿sabes? Ah, sí Ya mañana van a venir otros Van a comer otros Van a continuar Van a dejar Van a comer los restos que dejaron Se encuentran Aquí por este lado Fue donde nosotras estábamos haciendo TikTok Aquí fue donde estábamos platicando sobre las Los bailes folclóricos que hacíamos ¡Ahí Dios! ¡Ahí Dios! ¿Ya estás? ¿Ya? Si no van a estar reír con la pena de que Si no es que Si 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 es que no llueve Ah, pues si llueve la prima se ve en esto también La ventaja de esta tierra es de que Que aunque llueva no se hace tanto lodo No Pero allá, mirá Allá en Filipinas Ay Una vez que yo estoy enseñando esto Estoy mirando Se mira la raíz del Del Zacate Esto come las vacas Pues si no lo sabían Pues si no conocían esto comen las vacas Ay Dios ¿Ya tú? Ya Ya Bueno, nosotras aquí vamos a dejar este video Gracias por acompañarnos en este mini pasatiempo Gracias por acompañarnos en hacer el camino Para ir a la tienda No, es que queríamos Este, vimos que el ambiente estaba muy rico Este, se miraba nubladito Lo que pasa es que mi papá pues ya empezó con Con esto, lo de la siembra nuevamente Ya No tan rápido pasa el tiempo Sí Un año Mira ahorita otra vez con esto Y luego la segunda temporada Dijo la novela Muchas novelas Mira vos Este es de fuego Ajá El otro es ¿Por qué le llaman de fuego a vos? Segunda La otra es segunda vos O sea, a ver por qué le llaman fuego Pero este es de siembra de fuego Debería de ser la primera cosecha O la siembra O algo así Que vos, hombre Todo tiene su significado ¿Cómo le vas a cambiar? No pasa si debería ser de fuego Le dicen De fuego o de juego De fuego Fuego Juego es jugar Lo mejor es jugar Y bueno aquí Queríamos compartir con ustedes esto Así de que ya Terminamos nuestro trabajo Mini trabajo Nos vemos para la próxima Adiós Adiós